El sábado 3 de agosto se hizo un segundo encuentro, quiere decir que ya se viene trabajando, en un taller de diseño participativo en el YACAMPIS. Ahora vamos a conectar para charlar con los arquitectos y con la arquitecta. Este taller, y se lo vamos a preguntar mejor a ellos, tenía como intención principal juntarse con la comunidad del sector del barrio YACAMPIS para poder planificar y de manera conjunta, que nos parece una muy buena iniciativa, toda la renovación allí del sector del barrio YACAMPIS, de la zona de YACAMPIS, para que pueda disfrutar toda la comunidad. Exactamente, por eso estamos en contacto vía MIT con Mariel Ávila, arquitecta, y nos va a contar por supuesto también sobre toda esta participación y este involucramiento de la comunidad. Si ya la tenemos ahí en línea, la saludamos. Buen mediodía ya, Mariel, ¿cómo estás? Antonella, Juan y Maya, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días a todas. Bueno, muy bien, muy bien. Y también está Leonel García, otro de los integrantes. No, Santiago me parece, ¿no? Santiago. 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 Santiago, perdón, Santiago Palero. Ahí estamos. Doctor en arquitectura. Doctor en arquitectura, que también está participando allí de este proyecto. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Muchas gracias. Bien. Bueno, cuéntenos un poquito, no sé cuál de los dos quiere comenzar a compartir con nosotros este proyecto. Bueno, les cuento. Nosotros, bueno, estamos institucionalmente vinculados al CONICET. En esta oportunidad nos convocaron desde la Secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Sostenible, que está a cargo de la arquitecta Paula Garello. Esta es una dependencia del Estado Provincial. Y, bueno, nos convocaron para poder diseñar la metodología con la cual trabajar ahí en el territorio, con la comunidad, para este diseño participativo. Que, bueno, está enfocado principalmente en un predio que está justo al lado del predio Chaya, ahí por la avenida Ramírez de Velasco. Y, bueno, es un proyecto que se está trabajando también conjuntamente con otros actores, también del Estado Municipal, con el equipo del Separo Oeste, también con el equipo del Ecoparque Yacampis, y también nos estuvo apoyando mucho la Secretaría de Turismo. Un poco pensaba en la iniciativa que involucra, por fin involucra, decimos, a la comunidad, ¿no? Porque creemos que estos espacios, ustedes, bueno, lo saben mejor, se tienen que pensar de manera conjunta. ¿Quiénes participaron? ¿Cómo fue este encuentro el sábado pasado? Bueno, nos acompañó mucho la comunidad, por suerte, como usted decía, esta vinculación entre tantos actores de la gestión del territorio que están presentes allí en el Yacampis, fue muy productiva para la convocatoria, y nos acompañaron vecinas, vecinos de distintos barrios que están en el entorno del Yacampis, así que bueno, estábamos muy contentos. Un poco el diseño participativo busca justamente esto que mencionabas, poder trabajar de manera, con múltiples actores, y también involucrar por ahí aquellos sectores de la comunidad que a veces no están tenidos en cuenta en la toma de decisiones proyectuales, como son, bueno, las personas mayores, las infancias, así que tuvimos también actividades con ellos, que estuvieron, bueno, fueron muy productivas, estuvo muy bien. Santiago, bueno, contanos, ¿qué dice la gente de la zona? Bueno, les pido disculpas porque estoy teniendo algunos inconvenientes, casualmente tengo albañiles. Ah, está complicadísimo, sí, no, no, está bien. Sí, 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 se alcanza a escuchar. Sí, te escuchamos bien, escuchamos los golpes y te escuchamos bien también. A los golpes salimos. A los golpes podemos salir, dale. Perfecto. No, lo que les contaba por ahí que es interesante, cómo este parque acumula diferentes capas de significado, la gente lo tiene como muy apropiado y hay como un interés por recuperar como viejos significados que por ahí permanecen latentes en el lugar, y que es importante dialogar y escuchar a los vecinos para hacer que esas memorias puedan dar origen a un proyecto que cristalice todo lo que la gente ansía para ese lugar, ¿no? Bueno, además, contamos, Santiago sos investigador del CONICET. También Mariela es becaria doctoral del CONICET y es graduada en la UNLAR, es así, ¿no, Ariel? Sí, 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 yo soy Rojana, soy graduada del AUNLAR, de la carrera de arquitectura, y ahora como becaria del CONICET trabajo en el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat, que pertenece a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de acá de Córdoba, y bueno, Santiago está en el Centro de Estudios del Hábitat Popular, que está en la Universidad de Avellaneda, en Buenos Aires, él es egresado de Córdoba. Y bueno, es muy interesante, a nosotros nos parece que esto es una linda convocatoria, ¿no?, para poner a disposición de la comunidad y también del Estado, bueno, lo que nosotros trabajamos desde la investigación académica, ¿no?, sobre todo por ahí también en un contexto donde por ahí está desvalorizada un poco la ciencia, particularmente las disciplinas más de las ciencias sociales o de las humanidades, la arquitectura es una disciplina de las humanidades, nosotros estamos en la línea de hábitat dentro del CONICET, y bueno, es interesante dar cuenta de cómo se construye conocimiento desde estas disciplinas y cómo esto está al servicio, ¿no?, de la comunidad y también del Estado. Estas dinámicas que nosotros trabajamos en el territorio son, a simple vista, parecen con juegos o cuestiones descontacturadas, que bueno, es el objetivo para que la gente se divierta y también participe activamente, pero lo cierto es que responden a un diseño metodológico, a una postura epistemológica y a una corriente teórica, bueno, de larga data, seguramente Santi también les va a poder contar algo al respecto, pero bueno, la verdad que para nosotros ha sido muy interesante y es muy provechoso para entre todos construir conocimiento, ¿no?, vincular los conocimientos de las personas que habitan el territorio cotidianamente, y también del equipo de diseño de la Secretaría de Enlace, que también hay que decir son jóvenes arquitectas y arquitectos egresados de la UNLAR, un recurso humano muy valioso que tiene la provincia. A ver si Santiago no tiene ruido de fondo, lo podemos sumar, porque justo cuando habla se escucha ruido, bueno, parece de propósito Santiago ahí, pero bueno, preguntarte sobre todo con esta experiencia que tenés ahí, como decía Mariel, del estudio, el Centro de Estudios de Habitar Popular, bueno, ¿qué es un poco lo que se viene pensando cuando se piensa en este diseño participativo y qué les pidieron o qué escucharon de parte de los y las vecinas allí en este encuentro que tuvieron la semana pasada? Bueno, contarte que el diseño participativo trata de abordar de manera multiactual y con una perspectiva inclusiva la elaboración del proyecto. En ese sentido trata de evitar esos proyectos que parecen caer desde el cielo, como si fuera una nave espacial que aterriza en un lugar determinado, y después la gente tiene que terminar cambiando o adaptando su cotidianidad a lo que le implica ese escenario transformado desde una lógica vertical. La intención es hacer todo lo contrario, empezar a apoyar las transformaciones físicas sobre las dinámicas sociales, sobre lo que sucede en el territorio, sobre la vida cotidiana de la población. Ese es el interés. Nosotros decimos que es multiactual, porque permite como forjar diferentes consensos entre tantos actores involucrados. Creo que el caso de Acampis es un ejemplo de eso, donde hay como muchas instituciones que tienen interés genuino y que vienen trabajando desde hace mucho en la zona y que están tratando de forjar acuerdos para revalorizar esa zona. Y también, bueno, es un perfil, es un abordaje inclusivo, porque convoca a diferentes grupos que por ahí no son tenidos en cuenta. Nosotros tratamos de trabajar con los niños, tratamos de convocar a los adultos mayores. En ese sentido, lo que me llamó la atención de los diferentes actores que participaron en estos encuentros, es una intención de rescatar el valor natural que tiene el sector. Vemos que ahí hay como un cañadón de un antiguo cauce fluvial que todavía mantiene cierta riqueza de la flora y la fauna autóctona muy cerca del centro de la ciudad. Entonces, veíamos que todos los actores como que tenían muy presente eso. Bueno, también, por otro lado, creo que es importante lo que mencionaban sobre la memoria fundacional y precolonial de la ciudad que tiene como cierta pregnancia y está como muy asociado a los yacampis y a través de eso al parque. Entonces, uno de los pedidos era tratar de recuperar eso en la intervención que hagamos. Bien, chicos, Juan los saluda para ir ya concluyendo con la entrevista. Recién hablaban sobre estudiantes de acá, de la universidad, que están preparándose sobre todo este tema. Me interesaría consultarles qué puede aportar él y la estudiante para este diseño participativo. Bueno, de este diseño, ¿qué se le puede dar al estudiante? ¿Cómo es este intercambio mutuo? Juan, ¿cómo te va? Mirá, una cosa que a mí me interesa destacar siempre es que el diseño participativo no intenta reemplazar el criterio técnico, sino no es que va a ser tal cual lo primero que surge de la conversación con la población. Tratamos de evitar esas posturas más demagógicas y lo que tratamos de hacer es una síntesis entre los conocimientos adquiridos a través de la academia, si en la facultad o en la formación técnica que tenemos los arquitectos y arquitectas, lo tratamos de complementar con el saber vivencial de los vecinos. Por eso es importante rescatar lo que aprendemos en la facultad, lo que aprendemos trabajando en la calle como arquitectos y empezar a vincularlo con las vivencias cotidianas de la gente en el territorio. Es cierto que por ahí estas teorías sobre la participación en la arquitectura y sobre el proyecto participativo todavía no están del todo instalados en la academia, en las facultades, pero ya hay muchas cátedras que muestran como cierta apertura, que tratan de hacer como una visión más integral de la arquitectura, tomando muy en cuenta a lo que llamamos como el usuario, pero por ahí es un nombre un poco brusco, porque en realidad la gente no solo utiliza las cosas, no solo usa, sino que habita, y habitando se apropia del entorno y al apropiarse del entorno lo transforma. Por último, ahora sí, yendo a tu pregunta, me parece que los estudiantes tienen como una distancia intermedia entre el conocimiento del territorio y el empezar a hacer los primeros pasos en la profesión, por eso nos interesa entablar mucho contacto con ellos para que después puedan llevarse estas herramientas e implementarlas en otros proyectos. No pensamos que somos como una especie de isla o de una secta que está tratando de conspirar contra la arquitectura, sino que pensamos que son herramientas que se pueden implementar en diferente grado en todos los proyectos. Entonces quizás es un buen momento durante el periodo de formación como estudiantes para que se acerquen estas corrientes a estas formas de abordar el proyecto y la arquitectura. Bueno, muy bien. Santiago Palero, doctor en arquitectura. Mariel Ávila, también arquitecta, integrantes del CONICEF en distintas modalidades, pero bueno, trabajando por este diseño participativo en el YACAMPIS. Gracias por esta información. Bueno, vamos a seguir seguramente difundiendo cómo se avanza, porque bueno, es un proceso, seguro va a continuar. Sí, perdón. En ese sentido, nosotros todavía mantenemos abierto el proceso y es más, estamos haciendo circular un flyer donde hay un QR donde la gente puede consultar en qué estado está el proyecto, incluso acceder a una encuesta para poder colaborar con este proceso de forma remota. Bien, ahí lo vamos a difundir seguramente. Mariel, Santiago, gracias por estos minutitos con nosotras. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, te dejamos que te vaya a terminar tranquilo ahí el albañil, Santiago. Gracias, disculpen. No, está bien. Cosas que pasan en la vida misma, ¿no? Bueno, ahí está. Este proyecto me gusta, me gusta que se puedan involucrar, sí, más o menos así, ¿no? Parecía que justo cuando hablaba lo cortaba, ¿no? Contaba en este...